Para todas las románticas, somos el grupo de boleros Los Gladiolos. En el Maipo voy a estrenar un espectáculo muy bello sobre el amor y el desamor, sobre los reencuentros y los desencuentros, sobre las lealtades y las traiciones, sobre los dolores, las penas de amor y los momentos en que uno por amor puede llegar a quedarse sordo de la calentura. Todo eso en un formato teatral, construido con Rafael Brusa, que es mi amigo, santafecino, autor que descubrí hace ya varios años, que habla y le encanta mucho hablar sobre el grotesco y el absurdo de esta vida que llevamos, que tiene mucho más de grotesco y de absurdo que de cosas normales. En este país tan pasional como el que tenemos, donde la palabra a veces suele irrumpir de manera desmesurada, también acá en el espectáculo pasa eso, y donde recuperamos una cosa de mucho juego en las relaciones de pareja, en el mirarse, en verse, en esta cosa de la vi, la vi. Quizás un gesto, una intención, una cosa que hacía que mis ojos se posaran constantemente en ella. Recuerdo que esa noche yo estaba interpretando La Puerta, La Puerta se cerró detrás de ti. Nada, me impresionó mucho verla. Entonces se enamora perdidamente y ella, cuando lo ve, tiene un primer encuentro que no es demasiado aventuroso. Dice, la verdad que la primera vez que nos vimos no nos llevamos muy bien, ella tenía un carácter fuerte. Lo primero que hizo fue hablarme mal de mi repertorio de boleros. Argüí que eran boleros clásicos. Ella me contestó que yo les daba un énfasis negativo que los volvía tristes. Repliqué que esto no es lo que le pasaba al público, con el cual el problema era de ella. El problema es un corno, me dijo. Lo que pasa es que vos me mirás a mí todo el tiempo, ¿qué te pensás? Que soy de fierro, me dijo. Y además desafinás, me dijo. El ego. Contuve mi clásico impulso de mandarla a... En virtud de que era nuestro primer encuentro, en virtud de tantas noches de insomnio y de boleros. Recordé la clásica frase de San Pablo. Debe ceder el hombre para que haya paz. Pero me comprometí que se siguió hinchando. Ella y San Juan se podían ir también allá. No hubo caso, no aflojó. Que el fraseo era tardío, que no llegaba a las notas altas. Que sos profesora de música, le dije. Bueno, así es el primer encuentro. Así empiezan. Después ella le dice cosas, donde él se enamora profundamente y después se vuelve a desenamorar. Y cuando ya parece que todo va a ir bien, no todo está bien. Porque las palabras los habían traicionado. Tiene una parte teatral, un texto teatral. Y los boleros son como lo que unifican o lo que le dan un sentido final a la palabra. Cuando uno no alcanza con la palabra, canta. Y la palabra completa lo que uno dice como actor. Vamos a ver este espectáculo los días 5 de octubre. Los días, al día siguiente que va a ser el 12 de octubre y el 19 de octubre. Aquí en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, a las 7 y media de la tarde. 5, 12 y 19 de octubre. Tres únicas funciones por ahora. Perdón, vida de mi vida.